Música Retornamos a este programa semanal de 6 a 7 de la noche por la emisora Neutral FM. Este es el programa resumen semanal que se transmite desde los ríos. Vamos antes de agotar el tema, el próximo tema, a expresarle algunas frases interesantes, vamos a leerle, que tienen que ver con frases de enseñanza sobre la vida, expresiones filosóficas que nos permiten dimensionar mejor la vida. Por ejemplo, dice una frase, quien no puede perdonar rompe el puente porque el mismo puede pasar. Hay otra frase que dice lo siguiente, la mente es igual que un paracaídas, solo funciona así, se abre. Y una tercera frase que dice lo siguiente, un día entenderás que llegar a casa y cenar con tu familia es tenerlo todo en la vida. Y después de esa frase tan interesante, vamos a hablar de un tema poco común que se comunica en el diario vivir y en la cotidianidad, un tema de carácter cultural. Hace unos días le fue entregado el Premio Nacional de Literatura a la conocida escritora y poeta y ensayista Soledad Álvarez. Soledad Álvarez es una escritora muy pulida en el arte de la poesía y del ensayo, que le dio hace más de 30 años una obra sobre Pedro Nézico Ureña, en la cual fue premiada con el Premio Sibonain. Es como si dijéramos un premio importante de las letras nacionales, premio que se otorgaba antes cada año. Y Soledad Álvarez, una señora ya de entrada en edad, vamos a llamarlo así, después de muchos años, de más de 40 años en la literatura de los años 70, fue galardonada y premiada. Pues resulta que la Fundación Corripio es una fundación que se encarga de premiar los grandes intelectuales, escritores, poetas, en sentido general, y cada año da ese premio. Anteriormente, lo primero que lo ganaron fueron Juan Bos y Joaquín Balaguer, pero han habido otros escritores importantes, como Ángel Hernández, que lo ganó, y otros escritores más. Ahora le perteneció, ahora le tocó a Soledad Álvarez. Y ese premio se entregó hace apenas unos días, y ella, y José Alcántara Mansa fue quien dijo el discurso de bienvenida en esa celebración, y Ángel Hernández fue quien hizo la semblanza histórica de esa gran escritora Soledad Álvarez. Es decir, que felicitamos a esta escritora, y son premios que se entregan ya cuando los escritores tienen más de 50 años. Anteriormente lo ganó Tony Raful, Andrés L. Mateo, lo ganó también Marcio Velón Magiolo. Es decir, que solamente los grandes escritores, después de una dedicación amplia, de muchos años, es que tienen el honor de que se le entregue, porque la literatura es un oficio que es día a día, mes tras mes, año tras año, y los logros se vienen alcanzando muchos años después. El que se dedique a escribir la poesía, cuento, novela, es un oficio muy, un sacrilegio, un oficio muy difícil, donde muchos escritores no alcanzan la cima de la belleza de la palabra, y muchos de ellos se retiran porque no es muy remunerado, no alcanzan grandes sumas de dinero, como si fuera un deporte como el béisbol o el baloncesto. Sin embargo, es un oficio muy gratificante, muy humano, donde expresamos la palabra, donde el poete expresa la belleza de la palabra y la buena colocación en su sintaxis, que nos permite aprender cada día más en lo que es la gramática y la facultad de hablar de manera ágil. Así que felicitamos a Soledad Álvarez y todos aquellos escritores que se lo han ganado el Premio Nacional de Literatura, que en este caso lo otorga la Fundación Corripio. Terminamos este programa de hoy en resumen semanal de Neutral FM, y nos veremos en la próxima semana, el próximo domingo a las 6 de la tarde. Muchas gracias.